En la ausencia de Cristian Ramos por suspensión, el elegido para reemplazarlo en la saga blanca y roja ante Uruguay será Miguel Araujo, quien tras las prácticas de este lunes, tuvo una larga charla con Alberto Rodríguez. El mudo en todo momento le brindó algunos tips para frenar a la dupla goleadora conformada por Edinson Cavani y el artillero del Barcelona, Luis Suárez. El central de Alianza Lima ya alternó junto a Rodríguez en la quinta fecha de las eliminatorias ante la selección ecuatoriana, cuando ingresó en lugar de Luis Abrán, que abandonó el campo por lesión. El buen performance de Miguel Araujo en aquella ocasión quedó en la retina del tigre Ricardo Gareca, quien en esta oportunidad le ratificó la confianza al defensa nacional. El último sábado, Ricardo Gareca aprobó la inclusión de Miguel Araujo tras las prácticas de la blanca y roja, que este martes se juega la vida ante los dirigidos por Oscar Washington Tavares. ¿Cómo va a alinear Perú esta noche frente a Uruguay? Al parecer la misma oncena que enfrentó a Venezuela con el único cambio obligado, obviamente, de Miguel Araujo por Cristian Ramos por suspensión. Pedro Galés es el arquero, Corzo Araujo lo decíamos, Alberto Rodríguez y Miguel Trauco en defensa. Renato Stapia y Oshimaru tuvo en primera línea de volantes. André Carrillo junto a Edinson Flores en las bandas del medio campo. Cristian Cueva en el medio, obviamente, en el centro del medio campo. Y adelante, Paolo Guerrero como único hombre de ataque. El mismo sistema, 4-2-3-1, digamos, es el sistema que viene utilizando hace varias fechas Ricardo Gareca con la selección peruana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!